1-1-1-1-1-1-3-4-4 Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Me quiero concentrado en que decir Lo que se que no voy a pisar es valdito como para no competir Solo le voy a dar una razon para responder Y yo responder a eso, ser el mejor en sí No sé si es confiable, pero era vieja Hijo de mil putas, te voy a dejar atrás de reja Soy seco, soy apuesto y esto te deja entre reja Un lobo con faca que le intimida a una oveja Vos no sabés lo que va a decir, esto se trata de improvisar Así es como tanto me la banco a rablar Marco demasiado tanto que no lo podés captar Lo que ellos no comprenden es que solo se venden Cada vez que tiran un razonamiento que no entiende Yo no le temo a la oveja, no puedo atacar oveja Porque hay pastores que las defienden Era obvio eso hermano, pero igualmente te gano Mientras que me fumo un verde No vamos allá, esto se enciende Pasa que la oveja es negra y los blanquitos no lo entienden No lo entienden, por favor él se vende Vine acá contando mentiras y ganar su estende Por favor yo cuento la verdad y eso a vos te ofende Estoy haciendo demasiado estilo verde Estás haciendo demasiado estilo verde Porque vos lo reciclaste, creaste algo más fuerte Con lo que te dejaron los anteriores oponentes Gracias a mí te estás volviendo decente Eso es claro pa' la gente Para que entiendan que para eso es lo suficiente Es claro, la oveja negra ahora es verde Porque subió a lo alto y se transformó en dente Última Con mucho más de respeto Haciendo un estilo más real, bien concreto Vos no te dejes caminos en esto A pedir de vos, claro, a no tomar los malos se agente TIEMPO Se parece, ahora se saluda Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Hay una réplica exacta entre... No, exacta no Trado y Faka Trado exacta no era Exacta por simetría nomás Aplausos para Kinetico, guacho Son tres entradas ahora Tres entradas de vuelta Tres Tres Dos Tiene algo para tomar Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua Agua, agua Agua, agua Agua, agua Agua, agual Agua, agua Alto theres Air Ahora se va a ir otro directo para el médico Que si te gana el que sorprende cual mundial México Será porque se metió en tu propio lexito En realidad Argentina no gana el mundial de México Al menos eso dijeron los técnicos Sabiendo que hubo fallos técnicos de los árbitros Eso fue patético Eso es claro, eso es claro Pero ni a México ni a Argentina me comparo Yo soy único, músico y te lo aclaro Yo soy distinto pero la blanca claro No, eso es mentira Quieres tirar líneas pero este es de la ninfa No me digas que te comparas con los músicos Si vos mismo te metiste en una copa mundial de FIFA Cualquiera, hermano, ella usted FIFA en primera Es claro, yo no me comparo usted Ramera Safe ese de acá, que el PESA ya te espera Última Vos tirá bufarriadas para que la gente crea y grite las barrafadas A mí eso no me ceba Prefiero que abran la conciencia y queden con la boca callada Tiempo Un aplauso Durado la cuenta de 3, 2, 1, réplica Dos entradas, arranca Paca No sé si tengo un parchero colgado ahí en el video Si después lo cortás, amigos, son 2 segundos No lo voy a cortar Ah, no lo cortás por favor Porque estaba al chistro, con eso no se subió mañana ¡Siii! Vamos, los tenemos que editar Dale, silencio Síganme en Instagram, puta que lee Nico no le de clasgar 3, 2, 1, tiempo Yo no tengo por qué irme sabiendo que tienen que contradecirme para sentirse firme Yo no tengo por qué meterme en tus ideales rapeando Porque no tengo por qué mentirme Cuando te mientas es fácil, no hay que irte Vos de reír, yo también vine a divertirme Yo vengo a aclararlo, es único cuando no puede con acote se queja del público No me quejo del público, no me quejo de nada Me quejo de mí mismo por no dar una buena maniobra actuada A veces me quedo a mitad del camino, pero la carrera terminada Última Bueno, eso me da igual, es que me mentí en un momento semental Yo, para tus problemas no soy analítico, te explico que ahora te hago el anal Tiempo Se parece el jurado a la cuenta de 3, 2, 1, pasa faca, un aplauso para atrás